Saluda a todos. Saluda, querré. Vámonos con esta. Ya ustedes ya saben. ¿Me estás escuchando, papito? ¡No vengo! Mi amigo, mi amigo que me cuente. Esto ya es un maldito, amor. Soy un pobre manso que es un maldito. Y mi vida está de nuevo en mi canción. ¡Gracias! 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 Me dejaste, me dejaste y me dijiste loco, que estás mojado, ya no te quiero. No se veo en una espalda, no se pinta a su alma, hace tiempo que estoy volado sobre esta tierra. No recuerdo, ¿para qué sirven las piedras? No se me jodan, no se me jodan, no se me jodan, no se me jodan. No se me jodan.